Hola, soy Sebastián Trujillo y seguimos en esta semana de contenidos creativos digitales. Por eso quiero que hoy hablemos sobre los videojuegos. Según el diccionario de la Real Academia Española, todo esto quiere decir que un videojuego es un juego interactivo digital que simulan experiencias únicas que se pueden vivir y disfrutar en televisores, computadores o cualquier dispositivo electrónico. Hoy Colombia, por ejemplo, cuesta con más de 45 estudios para realizar videojuegos. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que el mercado total de videojuegos del año pasado fue de 92 billones de dólares? Dentro de los videojuegos colombianos más destacados podemos encontrar, por ejemplo, a Moana de Rimmel Room, que fue desarrollado por una empresa bogotana, Cocodrilo Dog, para Disney. También está World War Dume, que es un videojuego de la empresa Brains y que además promete ser de los más espectaculares de la industria colombiana. Y aquí entre nos, gracias a ese videojuego, Jan City, una de las compañías más importantes de videojuegos del mundo, compró a la colombiana Brains. Bueno, ya saben que si quieren conocer más sobre los contenidos creativos digitales, pueden seguir esta serie de videos, seguir nuestro hashtag, comentar y compartir lo que más les guste. Y la invitación que les hemos hecho toda la semana. Colombia 4.0, la cumbre más importante de contenidos digitales de nuestro país, que este año se llevará a cabo del 23 al 26 de octubre en Corferias. ¡Nos esperamos!